Pregunta a vos, si tú me quieres a mí Y te pregunta a vos, si tú me quieres a mí Con la boca y yo, con el corazón que sí Con el poder de mí y yo, si no lo pregunto a mí Con el poder de mí Con el poder de mí y yo, con el poder de mí Con el poder de mí Con el poder de mí y yo, con el poder de mí Con el poder de mí y yo, con el poder de mí y yo, con el poder de mí y hasta que tú fueras mía. Música Yo soy aquel paseador Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel paseador Sin comer todo algún error Yo me gasto muy dinero Buscando de lo mejor Como pase un buen refiero Y me gusta la paseada ¿Para qué me duele negar? ¿Para qué me duele negar? Si me gusta la paseada Allá por las lunadas Son mis horas de llegar Para ver mi presa amada Que no la puedo olvidar Música Camisa fuera su mía No quiero que te confieses No quiero que te confieses Camisa fuera su mía Porque no me gustaría Que lo hiciera tantas veces Acabo ya siendo mía Más pecados que me besen Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad Música 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 Vamos a ver que se escuche fuerte El señor Krauss operatón